En la última sesión de control del gobierno hubieron algunos diputados del Partido Popular que fueron especialmente basados, mucho más que Núñez fijó, que se le vio bastante flojo en ese sentido. Y al igual que ya has visto en otro vídeo la intervención de Agustín Conde de cómo hace esa comparación entre el sanchismo y el trumpismo, curioso, sobre cómo utilizan de la misma manera el lawfare, lo que es esto de la injerencia política en las instituciones judiciales, y de cómo todo eso permitió ver la diferencia entre argumentar en base a evidencias y argumentar en base a descalificaciones a dominem, en este vídeo seguimos con Félix Bolaños, que es toda una antología de manipulación y estrategias maliciosas en el debate, para ver cómo hace frente a las interpelaciones de Miguel Tellado, que también fue bastante brillante a la hora de desplegar argumentos que dejaron prácticamente en calzoncillos a Félix Bolaños. Venga, vamos con el vídeo. Aquí lo tenemos, iniciamos, esta era la intervención de Miguel Tellado. Señor Bolaños, me alegro de su pronta recuperación, bienvenido. Mire, el nivel de indignidad del gobierno del que usted forma parte no tiene límites. En solo 15 días una vicepresidenta del gobierno ha mandado a la mierda al jefe de la oposición, aquí en sede parlamentaria. Otra vicepresidenta, de forma vulgar, llamó cabrones a los diputados de esta bancada, también aquí en sede parlamentaria. Otro ministro llamó saco de mierda a un ciudadano y lo amenazó. Y todo esto en solo dos semanas. De verdad que no son ustedes una máquina del fango, de verdad. Mire, usted cree sinceramente que este gobierno está a la altura de lo que merece este país. Yo le digo sinceramente que no. Mire, ustedes han colonizado todas las instituciones del Estado desde que están en el gobierno. El INE, el CIS, la Agencia EFE, Radio Televisión Española, Renfe, Correos, AENA. La lista es interminable. Hoy quiero hablarle del CIS. Mire, el señor Tezanos ha fallado todas sus previsiones electorales y lo ha hecho de forma intencionada. Mejor dicho, de forma mal intencionada. En las elecciones europeas el señor Tezanos predijo una ventaja del Partido Socialista de 5 puntos y al final ganó el Partido Popular por 4. Es decir, una desviación de 9 puntos. ¿Cuándo van a asumir responsabilidades por sus hechos? ¿Cuándo van a hacer dimitir al señor Tezanos por sus irregularidades? Interesante la intervención de Miguel Tellado porque es casi como un soneto. Se repite, bueno, él sabe que el soneto son dos tercinas y dos cuartinas. Se llaman así, el lenguaje técnico. No lo sé, yo los he estudiado en italiano y desconozco la terminología, cómo se traduce al español. Es decir, son cuatro bloques, los primeros dos son de líneas de tres y los últimos dos son de líneas de cuatro. Miguel Tellado utiliza más o menos una estructura casi similar. Cuando él argumenta, primero inicia por el final, dice la conclusión, después despliega los argumentos, después saca las conclusiones suyas personales, emite el juicio y después repite. Por tanto, digamos, es un sándwich a tres repetido dos veces. Inicia del final para dejar claro de lo que va a hablar, después da los argumentos y finalmente dice cuáles son sus consideraciones finales. En el sentido de que ahí en el final dice yo creo que no, dice lo que es su posición subjetiva. En la segunda repetición cambia esa conclusión y la sustituye por una pregunta. ¿Cuándo van a hacer dimitir? Pero que realmente es una pregunta con respuesta inducida, porque dentro de la pregunta hay ya la respuesta. ¿Cuándo va a hacer dimitir? Lo que le interesa es que Tezanos dimita. Y es curioso que esto, Miguel Tellado lo dice justamente un día antes de la noticia que salió, y fue muy curiosa. Mira, esto salió prácticamente 24 horas después. El CIS de Tezanos pronostica una ajustada victoria del PSOE. Solo un punto de ventaja sobre el PP. Es curioso que saque esto en un momento en el que no hay ninguna previsión electoral, ¿no? Pero es una forma de dar argumentos al PSOE y al gobierno para transmitir una sensación de solidez. Y tanto sirvió esa noticia que salió 24 horas después para que en todas las televisiones resonara esta noticia que pone como el partido más valorado al Partido Socialista. El CIS de junio reduce a solo un punto la distancia del PP con el PSOE, que cae casi 4,4 puntos en intención de voto. Según ese barómetro, hecho, por cierto, antes de las elecciones europeas, los socialistas obtendrían el 31,7% de los votos. Son cuatro puntos, como decimos, menos que en mayo, aunque es verdad, seguirían ganando las elecciones. El PP lograría el 30,7%, tres décimas más. Vox se mantiene como tercera fuerza, sube dos puntos, seguido de Sumar, que gana ocho décimas, y Podemos mejora un punto y medio. Y este CIS pregunta por primera vez por el partido de Albice para unas generales. Ya lo ven, se acabó la fiesta, lograría el 1,5% de los votos, así que no entraría en el Parlamento según este barómetro. Y fíjate que es curioso que ahora que Albice ya no es necesario de cara a las elecciones, se desinfla el suflé por parte de Tezanos, pura propaganda al servicio del gobierno, razón por la cual Miguel Tellado dijo lo que dijo, cuando harán cesar, harán dimitir, cuando cesarán a Tezanos, al frente del CIS, porque siempre se ha equivocado con las previsiones, valorando al alza el Partido Socialista, pero dando también al Partido Socialista la oportunidad después de extraer notas de prensa como la que acabas de ver. Vamos a ver la respuesta de Bolaños. Muchas gracias, señora presidenta. Le agradezco también sus buenos deseos con mi recuperación y le respondo, pues como suelo hacerlo en estas sesiones de control. Usted, que es una persona metódica y sensata, pues seguro, seguro que reconocerá que lo que le estoy diciendo es así. Miren, el señor Tezanos no... Fíjate lo que dice él. Esta estrategia es muy típica de los narcisistas. Utilizar un cumplido para después hacer una presuposición verídica, una presunción verídica. Es decir, usted que es sensato, que utiliza un término positivo con connotación positiva para etiquetarlo al otro, pero lo usa como muleta para obtener del otro el consenso, la razón. Usted, que es una persona sensata, escucha lo que le voy a decir y me dará la razón. Fíjate cómo da el giro a través del cumplido. Esa es una técnica que verás que muchas personas suelen utilizar en las negociaciones. No tiene la culpa de todo lo que ustedes le echan la culpa. Para gestionar la frustración que ustedes tuvieron el 23 de julio, en ocasiones, esto está diagnosticado desde el punto de vista psicológico, se busca una persona que sea el responsable de todos los males. Y ustedes lo han encontrado en el señor Tezanos. Es una figura terapéutica, pero también un poco obsesiva para ustedes. Miren, el señor Tezanos, escúchenme, el señor Tezanos no tuvo la culpa de que hoy el señor Feijóo no sea presidente del gobierno. El señor Tezanos no fue responsable de esas docenas de encuestas que decían que ustedes iban a sacar 170, 180, mayoría absoluta en el Congreso. No es el responsable. El señor Tezanos no fue quien dijo que la gaviota iba a volar tan alto que iba a llegar a la Moncloa. El señor Tezanos no pronosticó que ustedes seguirían a ras de suelo compartiendo terreno con una ardilla. Gracias. Fíjate, fíjate cómo Bolaño, la verdad que, bueno, divertido lo que dice, pero fíjate cómo recurre a la falacia de la psicología, ¿no? Es decir, trata de psicoanalizar a su adversario con el fin de lanzar después una interpretación, que es una interpretación salvaje suya, para ganar el relato. Recurre a la falacia de la psicología, interpreta, analiza a quien le hace la pregunta en lugar de contestar, ¿no? Y luego se sale con la suya, que es básicamente un jactarse, un descalificar, un reírse, por así decirlo, un ridiculizar, mejor dicho, a su adversario, ¿no? Así como ha capeado, por así decirlo, Félix Bolaños la embestida de Miguel Tellado, pero Miguel Tellado tiene derecho a réplica. Vamos a verlo. Bueno, veo que el señor Bolaños se ha reservado el comodín del ultraderechismo para la réplica. Mire, ustedes son predecibles en todo. Esa es la única realidad. Mire, el señor Tezanos ha utilizado recursos públicos en beneficio partidista y lo ha hecho de forma sistemática. Utilizó sistemáticamente los recursos públicos del CIS para favorecer los intereses de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Desde que Tezanos fue nombrado presidente del CIS, ha habido 17 elecciones en España. Tezanos, de forma sistemática, ha sobreestimado el resultado del Partido Socialista y sus socios en todas y ha subestimado al PP en todas. Eso es un error, no. Es malversación de fondos públicos. Tezanos ha utilizado fondos públicos para pagar encuestas sobre cuestiones personales del presidente del gobierno y de su mujer. Señor Tellado, se le ha acabado el tiempo. Fíjate cómo la presidenta del Congreso le va a callar, le silencia a Miguel Tellado en un momento de gran altura lírica. ¿Por qué? Una vez más, Miguel Tellado, con argumento, está bailando el motivo por el cual acusa a Félix Tezanos de malversar fondos públicos haciendo uso de una institución como es el Centro de Investigación Sociológica, el CIS. Fíjate cómo una vez más Tellado inicia con una conclusión, después da todos los argumentos basados en hechos. Claramente, aquí Tellado está juzgando intenciones, ¿no? No tiene prueba para decir que Félix Tezanos está haciendo uso partidista de las instituciones, pero despliega una serie de argumentos que, hilados entre sí, hacen suponer que sea así. Y, finalmente, da sus conclusiones, ¿no? El momento en el que la estaba dando, pues la presidenta del Congreso decide silenciarle porque ya se le había acabado el tiempo. Pero entiendo yo que no solo se le había acabado el tiempo. Estaba sacándole los colores, basándose en hechos, a una institución que ha sido prácticamente tomada por parte de intereses partidistas del partido de gobierno, el principal partido de gobierno. Vamos a ver cómo responde Bolaños a esto. Gracias, señor Tellado. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Alguna vez en esta sesión de control le he recomendado alguna lectura. Hoy le voy a recomendar otras lecturas, que son los datos del CIS. Los datos. ¿Me puede usted, por favor, decir cuántas encuestadoras en España hacen públicos sus datos para conocer la imagen fiel de la encuesta y de dónde sale? ¿Me puede usted decir, por favor, cuántas encuestadoras en España hacen pública la estimación del voto como hace el CIS? ¿Me lo puede usted decir? Mire, le voy a decir algo. El problema que tienen ustedes con el CIS es que ustedes se hacen las encuestas de la lechera. Y ustedes creen que con esas encuestas que nadie puede consultar sus datos porque no son públicos, ustedes van a llegar al gobierno de España y luego no llegan. Y les voy a dar simplemente una clave. Y no es sociológica o no es necesario saber sociología. Miren, igual ustedes no llegan al gobierno de España porque van de la mano con la ultraderecha. Van de la mano con la ultraderecha. Escúchense y comprobarán por qué lo digo. Gracias. Fíjate cómo Félix Bolaño se sale por las ramas recurriendo a la estrategia del separa y vencerás de poner la atención en los posibles socios del Partido Popular con el fin de generar una malmeter en lo que puede ser una alianza y generar desconfianza entre los miembros de esta alianza. Pero es curioso porque Bolaño dice, fíjense en los datos. Aquí, tellado, en donde se fija es en los resultados. Ha habido tantas elecciones y el CIS siempre ha fallado favoreciendo en los datos al PSOE y poniendo en negativo al Partido Popular, cosa que los resultados después han manifestado totalmente lo contrario, por tanto no ha sido eficaz. Y Félix Bolaño dice, ya, pero ¿qué encuestadoras publican sus metodologías? ¿Qué tiene que ver publicar la metodología si esa metodología falla? Es curioso. Pues el problema no es que se publique o no se publique la metodología. El problema es que esa institución no está siendo eficaz a la hora de prever datos. Y si no está siendo eficaz y nunca lo ha sido, o por incompetencia o por mala fe, habrá que revisar a quienes han nombrado como a la jefatura de esa institución con el fin de que a lo mejor se revise ese nombramiento y otra persona, otros profesionales, lideren un proyecto para que sea un poquito más efectivo. Básicamente es esto lo que está pidiendo Miguel Tellado. Sin embargo, bueno, para Félix Bolaño lo que cuentan son las buenas intenciones. El hecho de que, bueno, aunque falle, aunque sus encuestas no sirven para nada, bueno, al menos publican las metodologías. ¿De qué sirve publicar la metodología? Es decir, ¿de qué sirve? Imagina que tú compras un coche, ¿no? ¿De qué sirve que en el libreto de las instrucciones esté en todos los proyectos de ingeniería si al final ese coche te falla cada dos por tres? Tú compra el coche para usarlo, no para que te falle, ¿verdad? Pues da igual, luego que esté toda la información de todos los planos de ingeniería de ese coche si al final el coche no lo vas a poder usar. Pues algo parecido. Pero una vez más, Félix Bolaño lo que hace es darle la vuelta a todo eso y utilizarlo para básicamente ridiculizar a su adversario, eludiendo la responsabilidad de dar una respuesta pertinente. Fíjate, bueno, escríbeme qué es lo que te ha parecido la estrategia de Bolaño. Si conoces a alguien que utiliza estrategias parecidas cuando alguien le reproba o alguien le señala algún tipo de error, eso es típico de personas narcisistas, es típico de personas con graves problemas de autoestima que no son capaces de asumir su responsabilidad, la iluden constantemente y buscan a otros, a otros culpables, ¿no? Y curiosamente, Félix Bolaño aquí dice, psicologizando a Tellado, básicamente dice que ustedes siempre buscan algún chivo, ¿no? Alguna cabeza de turco que sea la razón de sus males, ¿no? Pues es precisamente lo que suele hacer Félix Bolaños. Una vez más, Félix Bolaños diciendo de los demás y acusando a los demás de lo que él mismo suele hacer. Es curioso. Bueno, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, es suscrita al canal. Suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Muah. Chau. 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 Chau.